Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, hoy día voy a jugar con mi primo, que él es americano, pero no importa, igual habla español muy bien, y hoy día vamos a hacer un video donde él, bueno, antes que nada, él decirles que él es muy bueno en Party Games, de hecho, las últimas partidas que hemos jugado ha quedado primero en todas las pruebas, o sea, ha quedado primero en todo el torneo en general, sin primer, no importa, esto no recuerdo, ha quedado en todas primer puesto, ok, entonces es muy Dios para este juego Party Games, entonces hoy día el reto, el challenge va a ser, intentar yo hacer que él no pueda ganar, ok, voy a evitar a toda costa que él gane, voy a estar como que molestándolo en todas las pruebas, incomodándolo para que él no pueda ganar, ok, entonces él pierde, si queda segundo puesto, pierde, tercer puesto pierde, para que él gane tiene que quedar primer puesto, entonces así pierdo yo. Ya, 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 está bien, está bien, está bien, está bien, bien, ya, bien, all right, vamos chicos, so, no sé si entendiste que este mierda dijo, pero dijo que hoy día vamos a jugar un Party Games, y él va a tratar de matarme, eso es todo, y eso ahora va a pensar, all right, primo, ¿cómo te sientes? Está bien, está bien, primo, estoy listo para evitar que ganes a toda costa, nunca vas a ganar, o sea, no vas a ganar, primo, imposible, sobre mí, nunca, esa partida, como estoy yo acá, entonces le quedan, eso, ok, Todo es posible, primo, todo es posible, eh, esto es posible. Me encanta esto, primo, me encanta esto, estás listo para ir a por ti a muerte, voy a por ti, ok, a matarte de todo, ok, eso no, eso no fue, este no fue el plan, eso no fue el plan, pero, ¿cómo se llama? Claro que, el plan, ¿dónde estás? ¿dónde estás, primo? Ouch, me mató, me mató. Eh, ok, porque la verdad, o sea, mira, literalmente, las últimas cinco partidas que jugamos, o las últimas siete partidas, ha ganado todas, primer puesto, o sea, no sé cómo lo hace, pero lo hace, así que, puede ser esta la primera partida, después de tanto tiempo, que pierde, vamos a ver. Ok. Ok, eso no sé cómo ser rápido, de verdad, pero, ¿estamos bien ahorita? Bueno, paso. No, he perdido, 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 ya he perdido. ¿Está bien? Una vez te caes, ya perdiste, imposible ganarás. Sí, hay ganar primero. No, no, no puede ser, bueno, que es segundo, que es segundo, igual, igual no me importa a mí ganar, o sea, lo importante es que no ganen, eso es lo importante. Eso es todo ahorita. Bueno, ¿cómo se llama? Esta partida, perdido, no me importa, tengo oportunidades para poder repuntarlo. Bien. Esta partida es la tercera prueba. Ok, mira, aquí es la bikini, está a mi costado, a mi derecha, voy a ir para su cabeza. ¿Qué? No, mete. Lo que no entiendo es cómo, en Kingkiller, para poder quedar acá siempre en primer puesto, no sé cuál es la skill que hay que tener, solamente veo que está disparando, pero ahí queda en primer puesto siempre, no sé cómo lo hace. Ok, GG. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Suscríbete! Ok, 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 ok. Esta prueba tengo que molestar a Kingkiller, tengo que molestar a mí. Por favor, déjame solo, please. Soy un conejo, ¿qué te pasa? Oh, jesus. Ahí está, le robo todo. Por donde él vaya, le robo. Oh, my god, soy tan alto. Hola. Oh, creo que agarré el de 10 No, no haces la 10 de mi Ahí está, ahí está Nunca vas a ganar en mi partida Nunca Esa es tu partida Hola, la verdad seré tu partida Qué horrible es hacer de tu partida Mi partida es estar aquí Es mi cordillo Hola Mi partida es ir arriba y abajo Qué interesante Y bien, me salió y no me lo doce ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso me gusta! Le ganamos a ganar un kill increíble Le ganamos a un kill increíble Esto es increíble ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven aquí! No te dejaré matar a ningún chancho No, déjame solo ¡Ven aquí! Ven aquí, ven aquí ¡No! Ven aquí, ven aquí ¡Ven aquí, ven aquí! 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 Tengo que concentrar un montón en esto. Mi primo me va a matar muy feo. Va a matar mis animales, eso no puede ser. Yo también los estoy matando, pero no importa. Cuando yo lo hago está bien, pero está bien. Vamos a ver si puedo ganar mi primo. ¡No! ¡Casi! ¡Casi! ¡Increíble! No puedo creerlo si yo mate muchos animales. Ok, esta es la revenge para mi parkour. No importa, no pasa nada. Esta es la revenge para mi parkour. No puede ser posible, de verdad, no puede ser posible. Bien. Bien chicos. No, llegamos a número 3. ¡Vamos! ¡Vamos! Ven aquí, ven aquí. Este tiene que ser una de las peores rondas que puede pasar ahorita. Pero, como hacemos chicos, todo es tu cielo. Ven aquí, Kinkiller. ¡No! No. No, no matas. Es maldito contigo. No preocupa de intentar matarlo. Karma, de verdad. Uy. Ah... Casi, casi. No sé por qué está complicado para ganar este juego. Sí, ¿no? De verdad. Es como bien complicado. Sí. O sea, es muy... Me da muchos nervios esto. Sí. Y parece un juego como tan simple, de verdad. Es como, no sé. GG. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Brichin! Como la vez pasada, Brichin, que mataste a KingKiller. Como la vez pasada que lo mataste. ¡Ahora, matalo otra vez! ¡Tú puedes, por favor! ¡Confíe en ti! ¡Confíe en ti! Vamos, Brichin, ¡tú puedes! Como la vez pasada que mataste a KingKiller. Así bien feo. ¡Ahora! ¡Haz lo mismo! ¡Ahí está! ¡Mátalo! ¡Se queda sin bloque! ¡Se queda sin espacio! ¡Se queda sin espacio, KingKiller! ¡Ya no pude avanzar más! ¡Ya no pude avanzar más! ¡No... ¡Encontré mucho espacio! Ahí está, GG Vamos Aún puede empatar Aún puede empatar Si yo gano esta prueba Pero todavía es posible Todavía es posible Nervio sonorita to the roof Pero no importa Aún puedo intentar a ver Ok, creo que he perdido Esta es la prueba de todos Todo es posible, bro Todo es posible No, si, esta prueba nunca Ah, mal Es porque tuvo que tocar esta prueba de mierda Esta prueba nunca la ganó Esta prueba de mierda Esta prueba nunca la ganó A ver, mierda No se como la gente esta pagando esto Es muy raro Si hubiera sido la otra prueba Hubiera sido hermoso la otra prueba Si, oh no, eso seria asqueroso De verdad Eso seria asqueroso Me duele mucho la ganta, perdon chicos No me fuegando, no se porque Ya perdonan Ni que la voy a seguir ya, no La prueba no se como No se como la gente se acaba para meter chanchos No se como la gente No se como la gente se acaba para meter chanchos Que pregunta la gente primo No mas garras y tiras Que su problema Garras y salta tiras Salta, pata para atras y tira Ya esta, gggs Vamos chicos Nooo, no puede ser Maldito conejo Y primo con 6 extra estrellas Gggs Impossible morgamos sol P boba Gracias.